Más vale bueno por conocido que malo por conocer, por conservar los recuerdos, por quedarme con lo que viví, por conservarlo poquito, por conservar la esperanza, cuando lo primero que debe de morir en un amor mal correspondido es la esperanza. Ah no, ahí estás, mendigando amor, llorando y mendigando migajas de amor, lo que queda, ya te fueron infiel quién sabe cuántas veces, ya te han demostrado que no le importas, no te llama, no te busca, no te procura y sigues mendigando miserias.